En cuanto al anuncio de esta nueva universidad, se hace porque se trata de una escuela de mayor dimensión en cuanto al número de alumnos tanto en medicina como en enfermería. En efecto, se están abriendo, ya están funcionando universidades del sistema Benito Juárez en todo el país y en el caso de enfermería y de medicinas, 11, pero es parte del mismo plan, del mismo propósito, aunque esas universidades se manejan desde el instituto que tiene que ver con las universidades públicas Benito Juárez. De las 100 hay como 11 que están destinadas a la medicina y a enfermería. Eso va adelante y están también en las comunidades más apartadas y se están apoyando y están avanzando muy bien. Yo las estoy visitando, incluso voy a destinar un fin de semana a visitar las universidades del sistema Benito Juárez. Y además esta, que es muy importante que funcione aquí en la Ciudad de México, incluso del sistema Benito Juárez hay otra en Tlalpan, en la ciudad, y tenemos que abrir más.